Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale a la temporada 58 Duquesa de Dagas Vamos a hacer muchas cosas en este vídeo, vamos a recoger la Duquesa de Dagas, vamos a jugar los tutoriales La vamos a subir de nivel para poderla jugar en el Camino de Leyendas También vamos a subir el ariete a nivel 15 totalmente gratis, os voy a enseñar como Así que chicos, si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir Vamos para el juego, vamos a hacer muchas cosas que tenemos que hacer Bien, lo primero que vamos a hacer, como vemos aquí, es tenemos la Duquesa de Dagas gratis para poderla recoger La recogemos, reclamamos y vamos a empezar a hacer los tutoriales, nos dan una Pero cuando acabemos nos van a dar otra, aquí la tenemos, otra más Y aparte después yo le meteré algún comodín de legendario para poderla subir a algún nivel más Vamos a jugarla, vamos a probarla, vamos allá, vamos a jugar el tutorial, a ver si lo hacemos rapidito Y así después pues seguimos con el desafío de la Duquesa de Dagas Bien, en mi vídeo anterior os dije chicos que evidentemente no me gustaba mucho, que estaba floja Bueno, vamos a ver ahora jugándola en partida real como está Bien, yo creo que puede estar equilibrada, puede estar equilibrada, no me dejan tirar lo que yo quiera Con lo cual vaya guay Bueno, estos tutoriales de primero sobre todo ya sabéis que pues no te dejan tirar lo que tú quieres Con lo cual vamos a intentar reventar al primero al wey este, vale, ahí estamos Vamos a intentar hacer esto para que el príncipe pegue ahí Muy bien, la Duquesa de Dagas pues revienta todo, metemos unos bats también Y el caballero para tanquear a las arqueritas Bien, como os estaba diciendo chicos, estaba diciendo Yo creo que posiblemente pues esté equilibrada, no sea ni mala ni buena Pero, o sea, yo creo que igual está incluso un poco por encima de la princesa Así que chicos, lo miraremos con lupa ahora mismo jugándolo, vale Bien, no voy ni a defender porque esto es un tutorial y evidentemente tienes que ganar Voy a intentar hacerlo rápido para conseguir esa segunda carta para subirla a nivel 10 Y vamos allá, vale, vamos a jugar el siguiente, vamos a hacerlo rápido A ver si no se, para que no se haga muy largo el vídeo Pero bueno, ya sé que algunos os gustan los vídeos largos, vale Vale, vamos a ver los trucos de la princesa O sea, no se llevan bien, ya sabéis que no se llevan bien tanto la princesa como la duquesa de Dagas Con lo cual vamos allá Y vamos a jugar esto, vale Boom, genial Tenemos aquí un espiritillo No importa Vale, lo has tenido, vale Si acabo de haber aburrido Bueno, no estoy leyendo los diálogos Porque lo quiero hacer rápido, vale Metemos aquí la lanzafuegos detrás, vale Y ahora metemos también nuestro mini P.E.K.K.A. para poder reventar a ese gigante, vale Muy bien, reventamos todo Y vamos a buscar ganar, vale Es lo que vamos a hacer Vamos a buscar ganar lo más rápido posible A ver si... bueno, ese wey... bueno, va a morir Bien, bueno, como veis se está recargando su duquesa Y... vamos a ver, vamos a ver Vamos a intentar... vamos a intentar meter el montapuercos Sí, lo voy a meter en el montapuercos Con el... con el... este de hielo, vale Vamos allá, vamos aquí Así que chicos, vamos a ver Porque esto es muy importante Vamos ahí, ahí llegamos Nos debería de tirar como objetivo los esqueletos No lo hace Bueno, voy a defender esto Ahí... con también la lanzafuegos Y voy a atacar ya por el otro lado para ganar, vale Vale, vamos allá Vale, reventamos todo eso Vamos a meter por aquí el montapuercos con... Con esto, son 4, 5 y 6, vale Vamos a meter esto, con esto Y el espíritu, vale Por si tira los esqueletillos Pues poderlo congelar Bueno, no lo ha hecho Con lo cual mirad la lanzafuegos Que rápido pues está matando Vamos a tirar esto por aquí También las flechitas Y bueno, no creo que haga falta Pero bueno, vamos a tirar la lanzafuegos por aquí Y intentar reventar todo eso Para poder tirar también Entretener a ese bomber Ahí, que dispare ahí No importa Esto es simplemente para que el bomber se entretenga Como veis, no te ponen a la lanzadagas Para que juegues contra ella Para que veas si sufres, si no sufres, vale Y evidentemente Luego, cuando la puedas tener Pues la puedas probar, vale Mirad como revienta el montapuercos En un principio, pues como veis Lo defiende bastante bien Vamos a reventar aquí esto Vale, vamos a intentar ya Ciclar otro montapuercos Voy a intentar tirar esto No voy ni a defender, vale Si me tira la torre, que me la tire Esto es un tutorial A ver si lo acabamos rápido Vale, ya está Vale, nos queda uno Para poder conseguir La siguiente carta, vale Así que chicos, vamos allá Y jugamos el último tutorial Ya, para poder conseguir La carta, vale Venga, vamos allá Ahora ya es así Ya tenemos Admito que no se te da nada mal Y ya tenemos Yo tengo que decir Que sabes como manejar las dagas Bueno, al final Como que se amigan un poquito, vale Enfrentémonos en una competición justa Vale, ahora jugamos Contra la Contra La princesa, vale Ey, no tengo cartas, tío ¿Y esto? Ah, ya decía yo Todavía me queda munición Vale, vale Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar los esqueletillos Para que salte Vale Y el gigante Ahí va Por aquí Para que salte más allá Muy bien Mirad la otra lanzadagas La del otro lado Que también ha descargado Sus ocho dagas Por eso te enseña a hacer eso Vale Para que aproveches Las ocho dagas De una torre Y las ocho dagas De la otra, vale El puesto es tuyo Demuestra tu La bienvenida A la nueva tropa de torre Vale Ahora ya te dejan Vamos allá Vamos a meter Aquí las princesas Digo las princesas Las arqueritas Y vamos a intentar Reventar lo antes posible Tiramos esto por aquí Vale Esto por aquí también Los esqueletillos detrás Y el caballero Para proteger A esas arqueritas Y ya Pues vamos a intentar Reventar Vale Tenemos bola de fuego Aunque él tiene estructura No importa Y a ver si acabamos Rapidito Para que podamos ver Los macitos Que os traigo preparados Vale Vale Reventamos todo eso Metemos más murciélagos A ver si Que nos Bueno Si me tirara Ahí el mega caballero Me reventaba todo eso Vale Pero como es un tutorial Pues no lo van a hacer Tiramos un tronquito A ver si esto se acaba Y ya está Vale Bien Ya tenemos otra carta Y con esto Todo el mundo La vais a poder subir Un nivel Vale La reclamamos Ahí la tenemos Y la vamos a poder subir Un nivel Lo tenemos hecho Nos vamos a los mazos A las tropas de torre Vámonos aquí La mejoramos Vale Vamos a subir Un nivel ¿Qué ocurre? Para el siguiente nivel Se necesitan cuatro ¿Qué voy a hacer? Pues la voy a meter Vale Unos comodines Que tengo por aquí Y ya la tenemos A nivel Al siguiente nivel Vale Y lo vamos a Intentar subir Mejoramos Vale Y ya la tenemos A nivel 11 Ahí está Y ahora Creo que me dan Los comodines Para meter otros 6 Ahí estamos Usar Taca 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 Ahí estamos Y la ponemos A nivel 12 Muy bien La tenemos a nivel 12 Para poderla jugar En el camino de leyendas Vale Vamos a ponerla a E Vale Y ahora la vamos a Usar Genial Y tanto en ese mazo Como en el siguiente Que os traigo Que también quiero Usarla Lo ponemos por ahí Os traigo dos macitos Ahora vamos a subir El ariete al 15 Os voy a mostrar Como Mirad Tengo por ejemplo Aquí lo vamos a ver En la colección Tengo 5 fragmentos De comodines Pero mirad Me he guardado Todo lo del Past Royal De la temporada Anterior Mirad Si le vamos aquí A recoger Tengo absolutamente Todo Y que tengo Muy importante Chicos Las fichas De temporada Sin recoger Así que voy a recoger Mira también tengo Otro comodine Aquí para recoger Lo voy a recoger Más fichas De temporada Y así Tengo todas Para poder Comprar ya El fragmento Que me falta Sin jugar En el En la tienda De temporada Bueno yo creo Que ya me llega Vale No recogí Ni la Ni la skin Como podéis ver No recogí nada Ni el banner Aquí lo tenemos Y voy a recoger Ya de paso Que no lo hice Vale El emote De la temporada Anterior También Vamos a ver Vamos a recogerlo Que por aquí Tiene que estar Ahí tengo más fichas Bien Las recogemos Y aquí También más Vale Aquí también más Ya sabéis Que tengo La anterior temporada Tenía el pase Porque me lo regaló El suscriptor Y miembro del canal Arturo Con lo cual Ahí va Bueno ya a ver Todo esto No pasa nada Recogemos esto Estoy buscando el emote No sé en qué marca era Porque no lo recogí Vamos a recoger más fichas Madre mía La de fichas Que tengo Tío Madre mía Claro Este es un truquillo Que os estoy dando Para que no gastéis Las fichas Y las guardéis Para la siguiente temporada Vale El emote No me ha aparecido ¿Dónde está el emote? Igual ya lo recogí El emote Igual el emote Sí que lo recogí Sí lo más probable Es que ya lo había recogido Eso sí que lo recogí La temporada anterior Para poderlo mostrar Sí Puede ser Puede ser Puede ser Sí Lo recogí Vale Ahora nos cogemos Y nos vamos Chicos Aquí a la tienda Y compramos Y compramos El fragmento Que nos falta Y ya tenemos Seis para mejorar El ariete Tenemos ahí Un montón De fichas De temporada Vamos a comprar este Que no tengo ninguno Y ya vamos Acumulando varios Bien Nos venimos al mazo ¿Vale? Aquí el macito Vámonos aquí ¿Vale? Vámonos a los mazos Y cogemos el ariete Información Y vamos a evolucionarlo ¿Vale? Vamos a ver Vamos a meterle los fragmentos ¿Cómo era esto? ¿Por qué no me los pone? Evolución Aquí ¿Por qué no me deja? Si tengo los Ah, ya sé por qué Vale, vale, vale Hay que ir A ver Vámonos aquí A colección A fragmentos Y a darle Usar ¿Vale? Le damos Usar En el ariete Le damos ahí Pam, pam, pam No me digas Pero tengo que ir uno por uno Tío Joder Tenemos que ir uno por uno Para mejorar el ariete Madre mía Vamos aquí Usar el ariete Vamos allá Le damos usar Y tenemos los seis Así que Que sepáis Que os he dicho muchas veces Que podéis acumular más de seis ¿Vale? Yo en otras cuentas Tengo más de seis Que también voy a poder subir el ariete ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Nuestro ariete evolucionado Y vamos ya a probarlo Tenemos todo preparado Perfectamente Vamos a revisar Y os voy a mostrar Mi mazo Que era este Pero con la lanzafuegos Pero ahora he puesto El ariete evolucionado Y el arquero Veremos cómo funciona Chicos Estoy muy emocionado Muy emocionado Y aquí tenemos el de P.E.K.A. normal Y vamos a ver en el desafío Porque aquí te dejan usar una evolución ¿Eh? ¿Por qué no me deja usar la evolución? Ya la tengo evolucionada ¿Vale? La voy a eliminar A ver ¿Por qué no me deja? A ver si la puedo añadir ahora Y está evolucionada Por el sí Por el sí Por cálida Por evolución ¿Dónde está el ariete? Eh, no me sale evolucionado No me deja usar Ah, no te deja Debe ser que no te deja usar La última evolución ¿Vale? Con lo cual Bueno, pues pondremos las arqueras Y ya está Bien Pero bueno Como yo lo quiero usar evolucionado No lo voy a jugar aquí Lo voy a jugar En el camino de leyendas Para que lo podáis ver Bueno, aquí hemos quedado primeros Ahí estamos Podemos abrir Vamos a abrir el cofre Ya que estamos A ver que nos toca Y aquí tenemos Legendaria Ya sabéis que no pueden salir campeones Pero bueno Esto viene muy bien Para los comodines de elite Genial Primeros Así que Muy, muy bien Ahí lo tenemos Genial Vamos allá Vale Y ahora vamos al macito Creo que tenemos puesto Primero el de P.E.K.K.A Vale, el de primero El de P.E.K.A Y nos vamos a camino de leyendas Vamos aquí Vamos a recoger el oro Y vamos a comenzar Bien Vamos a ver chicos Vamos a ver La duquesa Cómo funciona Y también Cómo funciona El nuevo ariete evolucionado Vale Bueno ¿Qué podemos hacer? Vamos a jugar normal Como si no tuviéramos Evolucionado el ariete Vale Vamos a jugar normal No lo vamos a tirar por tirar Vamos a tirar la P.E.K.K.A Vale Por aquí Para defender ese golem de elixir Tenemos un buen venenito Y vamos a ir Reventando por aquí A ese golem de elixir Vale Y también Bueno Voy a tirar por aquí A ver si esa lanzafuegos pega Vale, bien Tiramos esto por aquí Vale Para defender todo eso Muy bien Voy a meter incluso un veneno Para matar a eso Y después el ariete Vale Bueno, no pensaba yo Que me iba a ocurrir eso Con lo cual Vamos a matar todo Vamos a intentar Reventar Esa bruja me está Reventando Pero bueno No pasa nada Porque ya tenemos aquí Todo esto Y yo creo que ya esto Ya no lo para Vale Ya no lo para Porque la P.E.K.K.A Sigue viva Voy a meter un veneno No voy a meter ni veneno Ni nada Porque esa torre Creo que ya ha caído La P.E.K.K.A Va a pegar una vez Ya está Vale Es todo eso Muere Vale No nos ha dado tiempo A probar el ariete Con lo cual Voy a intentar Ciclarlo otra vez Vale Lo voy a tirar por el otro lado No voy a acabar la partida Ahora ya tan rápido Voy a alargar la partida Ya la podría terminar Vale Pero vamos a intentar Tirar el ariete evolucionado Ahí está La duquesa Muy bien defendido Eso vale Muy bien Genial Ya la próxima Ya vamos a tener Evolucionado el ariete Vale Con lo cual No voy a hacer la evolución No voy a Del precipito Ni nada Vale Lo que quiero es el ariete A ver si puedo Evolucionarlo Vamos a ir a por la otra torre Ahí está Ahí viene Vale Nuestro rival Estará pensando Perdona Vale Perdona Pero Chico Perdona Débil Pero Estará pensando Que estamos jugando con él Vale Vamos a tirarlo ahí Vale A ver si revienta todo eso A ver si lo empuja Como veis los esqueletos Vamos 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 Los revienta a todos Y bueno No hemos hecho un gran daño Pero bueno Yo esperaba que matara Todos los esqueletos Y bueno No ha sido así Bueno chicos Que vamos a hacer Vamos a terminar la partida A ver si con otra Con otro wey Pues nos puede ir mejor Vale Porque ahora me va a costar Digamos Evolucionar mucho Otra vez Dos ciclos más Y ya está Vamos a acabar la partida Porque si no Pues No podemos hacer nada Vamos a jugar con el otro mazo Que es un ciclo un poquito más rápido A ver chicos Si Si le podemos sacar más partido Vale Vamos a poner esto Además a mi me gusta más Ya sabéis que es mi mazo Y tenemos incluso la furia Vale Vamos allá De momento la duquesa Ha funcionado bastante bien Vamos a ver El último Para la última partida Lo vamos a jugar En En el desafío Vale Con el de Pekka A ver que tal nos va Para probar más que nada La duquesa Vale Problemas que tenemos Pues bueno Que hay que ciclar Dos veces El El ariete Vale Bueno Vamos a tirar aquí detrás esto Vamos a intentar Desviar la Pekka Para este lado Con el ariete Y así lo ciclo Vale No pasa nada Mirar la lanzadagas A ver si Le pega más No No le va a pegar más Pero bueno El ariete pega Vamos a tirar Nuestros Barbaritos Y a matar Esa Lanzafuegos Vale Ahí está Bien 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 Bueno Nos ha ido bastante bien Está recargando La lanzadagas Con lo cual Muy bien Y seguramente Él también tenga el ariete Seguramente Él también tenga el ariete Vamos a A reventar Esa Incluso esto Vale Mirad la lanzadagas Que bien Que bien La lanzadagas Porque nos ha eliminado A la A la Ahí A la A la Tropa esta Y después al mini peca Nos lo ha dejado Para poderle matar Bastante Bastante Fácil Bien Nos queda un ciclo Del ariete Vale Un ciclo del ariete Vamos a intentar Tirarlo No lo voy a tirar ahora A Porque si Porque si lo tiro Al porque si Pues me va a tirar la peca Y me la va a reventar Pero lo voy a tirar ahora Porque si tira la peca Vamos a tirar desde aquí Pues Evidentemente Por lo menos ya va con carrera Vale Va a tirar la peca Si o si Ya lo vais a ver Ahí está Pero bueno El arquero va a pegar en torre Con lo cual genial Muy muy bien Reventamos todo Tiremos desde atrás Nuestro Esto por aquí Vale Voy incluso a reventar A ese mago Porque me estorba mucho Ahí está Genial Tiremos a las Arcanitas evolucionadas Y todo eso va a desaparecer En un plis Vale Ahora tenemos ya El ariete evolucionado Lo vamos a tirar desde atrás Vale Da igual porque no mueren amigo Que haces Tiramos esto desde aquí Y nuestro ariete evolucionado Vale Como veis El ariete puede estar Muy fuerte Puede estar Roto Pero cuesta bastante ciclarlo Vale Porque no lo puedes tirar Porque si Con lo cual chicos Mirad Aparta la peca Aparta la peca chicos Apartado la peca Que bueno tío Que bueno Apartado la peca Con lo cual Ha estado Ha estado Buenísimo Buenísimo Vale A ver la lanzadagas Tiramos esto por aquí Vale Eh Posiblemente Incluso nos pueda Tirar la torre No Igual no No nos tira la torre Vale Eso muere ahí La que ya voy Va a tirar Vamos a tirar otro ariete Vale Por aquí tiramos Esto también Y bueno Nuestro amigo Usa peca Pero no se porque No usa ariete Porque Usar peca Sin ariete Pues no tiene mucho sentido Chicos Vale Vamos a jugar una En el desafío Con la peca Y a ver que tal nos va Vale Un cofre Mira Un cofre Un cofre legendario Vamos a jugar En el desafío Yo os diré Que voy a jugar Con este mazo De peca Pero que sepáis Que para el viernes Intentaré hacer Uno que Funcione muy bien Y esté roto Para poder ganar El desafío Cuando sea con derrotas Vamos a probarlo aquí Con la peca Y ver como funciona Vale Tiramos aquí esto Bueno Vamos a ver Que puede tener Puede tener Por ejemplo Podría tener Cementerio Pues no lo sé Vamos a tirar Nuestro ariete Porque evidentemente Ahora Pues puede pasar Así que chicos Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer la habilidad Para que vea todo eso Para atrás Ahí está Genial Metemos también Nuestra bandida Porque creo que está muy bien Que haga Hay un dash Genial Y mate a ese verdugo Porque la duquesa Como veis Tarda mucho En disparar Y la reventamos Mirad lo que la hemos quitado La hemos quitado Como 1200 1500 de vida ¿Vale? Porque cuando se le acaban Las dagas Evidentemente Pues lo pasa muy mal Metemos aquí la peca Como veis El monje Pues le vamos a reventar Con la peca Genial Vale Ahora voy a guardarme el zap Porque Vamos a meter aquí Un pequeño venenito Para matar a todo eso Y detrás También esto Porque Bueno Nos la va a hacer Dar un paseo Pero no pasa nada Como veis La duquesa Tanto la de un lado Como la de otro Nos la ha reventado Con lo cual Bueno Pero ahora tenemos El ariete Porque ahora Él no tiene La La lápida Con lo cual Vamos a tirar El ariete Desde atrás Y después Vamos a tirar Directamente Nuestro fantasma Y nuestra Bandidita ¿Vale? Voy a tirar esto Para que defienda antes ¿Vale? Aquí el príncipe Sí, el príncipe ¿Vale? Vale Aquí esto Vamos a hacer La habilidad también Esto por aquí Ey, no he hecho La habilidad Le he dado al botón Le he dado al botón Pero no me ha hecho La habilidad No entiendo por qué Ahora también Le he dado al botón Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tiene bárbaros ¿Qué tenemos que hacer? Bien Meter peca desde atrás ¿Vale? Y el veneno Para apoyar a la peca Muy importante Y así Los podremos matar Bastante, bastante Bien ¿Vale? Vamos a intentar Tirar esto Genial ¿Vale? Él me va a tirar ahora Los bárbaros Él lo sabe Y yo lo sé Así que genial ¿Vale? No, mirad Lo que acaba de hacer Madre mía Vamos a tirar aquí Nuestras arqueritas ¿Vale? Y nos va a reventar Pero bueno Nosotros a él también ¿Vale? Yo por lo menos Eso espero Vamos a hacer la habilidad Vamos a ver Ahí estamos Habilidad por favor Ahí está Y madre mía Los bárbaros Lo que nos han hecho ahí Y evidentemente No nos ha ido nada bien Bueno Intentaremos Hacer un mazo Para el viernes Parece ser Que podría ser Que este mazo No funcione Pero bueno Ya sabéis Hay que probar cartas Aquí al viernes Tenemos que probar cartas Ahora nos vamos a ir Nos vamos a ir A la tienda A echar un vistazo Ay mirad Tengo aquí esto Vamos a recoger Esto Esto Y a ver que nos toca En el cubo A mí hasta ahora Me han tocado Que si todos Comunes o especiales Bueno Otro común Así que Nada Otro común 1500 de oro Bueno Vamos a la tienda Porque A ver las ofertas Que han puesto Lanzadagas 47 euros Tío Esto es carísimo Chicos No lo compréis No lo compréis Chicos No lo compréis Y estas 20 cartas 23 euros También Muy caras Chicos Bueno No las compréis Pero si compráis El pase Chicos Ya sabéis Que tenéis Que poner En la tienda Si me queréis Apoyar Evidentemente Vale Sergio 17 22 Código En la tienda Para poderme Apoyar Chicos Así que Si lo vais A comprar Cualquier cosita Ya sabéis Código Sergio 17 22 En la tienda Me ayudáis Muchísimo Y para vosotros Pues es totalmente Gratis Vamos a comprar Todo esto De la tienda Pero me acabo De quedar Asustado Con el precio Con el precio Vamos a recoger Esto también Con el precio Chicos De la lanzadagas Madre mía 50 euros Que son como 60 dólares Vale Si Claro Muy bien La subes a nivel 14 Un emote 230 mil de oro Madre mía Quien tiene ese dinero Para comprarse Esta oferta Madre mía Vaya precio Decidme que pensáis En los comentarios Para mi es un auténtico Robo Así que chicos Os voy a decir Ponerme la palabra Robo Muy bien dicho Por esta oferta En los comentarios Chicos Y espero que Uséis el código Sergio 17 22 Nada más Nos vemos En el próximo Vídeo Vídeo